Bien, amigos, y seguimos de regreso en esta celebración del segundo aniversario de Barrio Adentro y tenemos a una invitada especial, una amiga de esta familia, de esta gran familia. La González con nosotros desde España. Un fuerte aplauso para ella. Yamile, bienvenida a esta celebración. Para nosotros un placer tenerte acá. Gracias, mi amor. Yo estaba loca por autoinvitarme. Yo estaba esperando esta invitación con una ansia. Yo tenía una hambre de estar aquí. Pero es que tú no tienes que esperar que te inviten. Tú nada más dices voy. No, yo me iba así. Yo iba a venir. Me conecto a tal hora y ya. Esto es tu casa. Esto es tuyo. Sí, porque esta es mi casa. Tú me lo dijiste. Claro. Mira, oye una cosa. Aquí estamos haciendo esto bien relax porque tú sabes que las condiciones no nos permiten otra cosa y hemos improvisado un set para este compartir después de nosotros tanto tiempo. Aquí hay uno que está malo de lo que estamos aquí. No, es mentira. Es mentira. Anota en la fecha. Anota en la fecha. Ay, es mentira, señores. Positivo. Mentira, señores. Cancelo, cancelo, cancelo. Qué cancelo. Una buena erosión se relaja, hombre. Todos negativos, así mismo. No, no. Todos negativos. No. ¿Por qué está negativo? ¿Negativo todo? Claro, negativo. Oye, es que se han tomado todas las medidas de higiene y de seguridad para nosotros poder realizarlo. No estoy tosiendo. Oye, que él está tosiendo. Pero mira, Gonzalo, entonces nosotros lo que queremos saber, así como, ¿por qué tú declararías el 2020 como tu año? Tomás. ¿El qué? Porque dio negativa, ¿será? No, mira, 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 espérate. Porque, no, todo el mundo, no, no, mira qué es lo que pasa. Todo el mundo dijo diciembre de 2019, el 2020 es mi año. Ah, entonces se van a recoger ahora, ¿verdad? No, lo estamos devolviendo. No, no, ahora se va a recoger. El que dijo que el 2020 era su año tiene que explicar aquí por qué es su año. No, pero yo tengo que decir muchas cosas del 2020, claro que sí. Yo me di cuenta en el 2020 que mi esposo tiene que seguir trabajando en su empresa, no en la casa. Que los días que trae, no, no se puede. Debe. Debe, este, trabajar en su empresa y hacer su jornada laboral. Antes yo decía, dije, ay, Dios mío, pero tu hombrecita, tú hay tiempo trabajando en su empresa. No, él tiene, debe, debe, por el bien de la relación, hacer su jornada laboral. Y a las guarderías, que yo decía, ay, pero yo pago demasiado dinero, son 700 euros en esta guardería. Me tienen hasta aquí. Yo lo voy a aumentar 500 euros más. Me di cuenta, me di cuenta que le estaba pagando poco dinero a las guarderías. Después que me vi con los dos muchachitos aquí, huerta loca y sin idea. También ahorré más. Es muy importante, señores, porque nosotros gastábamos quizás mucho dinero en caprillitos, en ir a restaurantes, con tiempo para ahorrar. También me encontré con artículos de tanto limpiar. Me encontré con artículos que yo había dado por perdido. Me encontré redesilla, panty, atrás del gavetero. Me encontré pincho. Me encontré un vivaporú. Que yo decía, ¿será que la suegra mía se lo llevó? Yo se lo chaqué a la suegra mía. Ay, Jesús. ¿Y por qué a la suegra? ¿Y por qué a la suegra? Son ladronas, son ladronas. ¿Por qué la suegra tienen ese, ese, ese? Esa mano, es ropa. No. Esa mano, no. Esa mano, es para por un permiso. No. Nah, bueno, ¿por qué el 2020? Porque yo sé que usted fue uno de los que primero dijo, el 2020 es mi año. Pues yo lo sé, porque usted lo decía siempre. Mire, tú no lo puedes creer en cábala. Ahora que yo recuerdo el 2020, recuerdo que en el 31, mi suegra me abrazó dos veces para publicitarlo. Ahí estuvo el problema. Ya, ahora fue que yo caí en cuenta, dos veces me abrazó y se estaba medio atraída y volvió y me abrazó. Mire el 2020 fue donde va. Ay, nah, güero. Esto es lo peor que uno ha podido pasar a nosotros. ¿Y usted cree? A mí me ha salvado porque inicié una jornada de ayuda nocturna también. ¿Nocturna? Sí. Pero, mira, el toque de queda. Sí, yo tengo un permiso, el toque de queda. Y a los destacamentos y los hospitales yo le estaba llevando el agua en la tarde, ahora lo dejé para la noche. Yo salgo para el mañanero y yo vuelvo a las 12 de la noche en mi casa. No aguanta ni el diablo. Como en días normales. En tu caso, Pamela. Mira, yo estaba cuadrada. En diciembre yo dije ya. Sí. Yo, ¿ustedes creen que yo estoy relajando? Estaba. Mira, con la mano en el corazón. Pero, sí. Yo hasta devolví una casa. Que en este año mi amor le ha devolvido un proyecto. Y yo dije, no, mi amor, no podemos estar en eso. Ya yo estaba cuadrada económicamente. Yo dije, ok, esto viene, esto va a entrar, esto está ahí, está cuadrado. Esto se cayó, esto se fue, no me llamaron. Se canceló, se pospuso. Entonces devolvimos el proyecto. Pero nada. Pero sigue siendo tu año. Sí. Bueno, mi año para estar en el hogar, ¿no? Para unificar más la relación de mi marido y la mía. Él dejó la otra. Gracias a Dios. En este tiempo hemos tenido... No ha podido salir. Y ella se desespera. Sí. No fue ella, fue ella que lo dejó. Ah, ella sí, sí, alto. Porque no daba para mucho tampoco. Y poder salir. Exacto. ¿Cómo te entiendes? Eh, J-Way. No, señor, es verdad que este año dejaba a uno así como boca abierta. Porque ciertamente, ¿verdad? Uno tiene como tantos planes y como dice Pamela, como que todo se volvió un planazo. Porque ahora has tocado tú 24-7 con la pareja en la casa. Ay, pero como que la pareja es un problema. Tiene mucho con la pareja. Sí, sí, sí. No, ella sí, él es el que en la casa. No, pero en mi caso a mí me molesta porque cada quien en su casa, en su área, él es su lado, yo en el mío. Un amigo mío aquí me estaba diciendo ahorita, ¿lo dijo? No, 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 no. No, no, no. No sabes de Náztralo. El Náztralo. Bueno, que él decía que la pareja, que él admira mucho a los casados. A los casados. Porque tienen que convivir con su pareja en casa obligatoriamente. ¿Y por qué él dijo eso? Porque él ha estado solo. Él ha estado solo, increíblemente. Hemos visto fotos que no se sabe cómo se toma. Bueno, lo que pasa es que ahora en defensa de Náztral, los celulares tienen un temporizador. Y un trípode, él tiene su trípode. ¿Pero por qué él está cansado si está solo? O él lo pone en modo video. Que está solo de 10 casados. No, no, no. Deje pensarlo. Él lo pone en modo video, se graba y luego hace capturas. Exacto. Claro, es cierto, es cierto. Pero que ¿por qué estás alto si estás alto? La preocupación más grande de Jen ha sido que ella y su esposo tienen rato que nos tiran de esa foto que ya no miren la cámara. ¿Tú no estás haciendo? No puedo subir fotos. No puedo subir fotos. No, no, no. No, 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 no podemos hacer muchas fotos, pero no las hemos hecho. Otra cosa, ¿ustedes no encuentran que todo el cumpleaños lleva más rápido que nunca? Sí. Uno se va poniendo viejo. ¿Yani? ¿Es increíble? ¿Es increíble? ¿Qué? Encontramos la fe de eso. Sí, ellos la puya. Encontramos la fe de eso. Sí, pero si acaso es una puya. No, se va a ponerle a la fe de eso. Para que tú se cagas. Ahora, hay alguien que yo sé. Que yo sé. Este sí es tu año. Que este sí ha sido su año. Oh, porque es famoso. Sí, ha sido su año, que yo lo sé, que yo lo sé, y yo voy a pedir un aplauso para él, porque es que sí ha sido su año. Usted que está entrenando canal de YouTube, usted que está entrenando canal de YouTube. Y toda la cosa buena que te ha pasado este año. Exacto. Una cosa buena que me ha pasado este año, descubrí el amor que alguna gente me tiene. Alguien me llamó y me dijo, deseo que este año y todos los años que vienen, tú tengas más de 20 a 30 años de salud y prosperidad. Mi ejecutivo de cuentas, pues, préstamo hipotecario. Y me llama a semana, ¿estamos bien? ¿Está todo bien? Digo, sí, sí, pero no va por mí. Pero no va por mí. ¿No tiene la prueba? Negativo, negativo, ¿está entiendo? Digo, sí, estamos negativos. Estamos negativos. Digo, sí, ahí descubrí el amor que la gente te tiene, gente que recién llega a tu vida. Sí, y eso que yo, cuando yo firmé el contrato, hipotecario, yo tengo una frase que es mi grito de guerra para avanzar en la vida. Yo firmo un contrato, un acuerdo con alguien, yo le digo, por nada, nos vemos los tribunales. Y eso, ¿cómo así? Y eso me impulsa, seguí hacia adelante. Sí, pues, yo sé que si no le pago por el precio, yo le digo, nos vemos los tribunales. Y eso me motiva. Polifica, no le pague al día, polifica. Señores, pero que también. Y me di cuenta lo mucho que me aman, gente cercana. Gente cercana. Sí, alguien me acercó y me dijo, que Dios te dé todo lo que mi corazón desea. Y yo fui y me hice las pruebas, saqué el seguro de vida. Cuídate, cuídate. Todo mi corazón desea. Pero usted que lo conoce bien, usted que lo conoce bien, eso ha sido lo mejor que le ha pasado en este año. No, no, él no me conoce. Él no me conoce. Él es un hater que yo traje a los medios. Él es un hater que yo traje a los medios. Soy tu alma gemela. No me puedo quejar, mi canal de YouTube muy bien, gracias a Dios. Qué más, qué más, qué más. Con suscriptores, bien. Ya cobraste el primer cheque de YouTube. Sin repartirlo, sin repartirlo. Sin repartirlo. ¿Cómo sin repartirlo? ¿Ya tú no lo repartes? Pero ¿cómo sin repartirlo? Ya lo que llega a tu vida es tuyo. Pero es que YouTube, ustedes, todos ustedes saben que YouTube, pero perdón, todos ustedes saben que YouTube no deja dinero. Este se echa cinco mil dólares, ¿me sabe? Pero este muchacho vive bien. ¿Y tú no deja dinero? ¿Tú que te metiste ahí y descubriste dinero? Yo que te conozco. Pero tú lo sabes. ¿Y usted deja cuál? Todo lo cual del mundo. ¿Y tú deja cuánto? No, no, no. Pero este niño... ¿Y usted no deja cuánto? Sí. Pero ¿y de cuándo deja cuánto? ¿Y qué es tu bucle de YouTube si hay no hay cuánto? Proyección digital. Ah. Que no tenía presentabilidad. Proyección digital. Bueno, ya eso es personal. Ajá, bueno. Pero eso, eso, eso en gran parte de YouTube. Sí, es cinco mil dólares. Este promedio. ¿Es verdad? Mixed real. Los más bajitos son de cinco mil. Pero bien. Pero señores, otra cosa buena que trajo el 2020, que me interé previo y fuera de cámara con la González, es... ¿Puedo dar la primicia? Ay. De lo que... Ah, claro. Dale para allá. Oh, no. La González está preparando su primera película. Ah, mi amor. ¿Por qué ustedes creen que el 2020? Que no. Ay, pero llame a uno. Sin un chélec, sin un chélec. Cualquiera que quiera colaborar. Yo participé en el peor comediana de mí. Espérate, Nagüero, Nagüero que está en todo esto de recaudaciones de fondos, para... A los pobres. A los pobres. Bueno, pero es una buena plataforma, porque ya usted ha hecho muchos contactos. Y como hay una ley de cine que permite... No, no, yo les recomiendo, gente, yo lo que no voy, yo les recomiendo. Recuerden que repiten los que necesitan, no lo que dan. Exacto. Lo que dan no repiten. Pero lo que necesitan se repite para mí. Y hay que volverle a dar. Eso es cierto. Se lo merecen, pues siempre se necesita. Eso es cierto. Doña Mila, ¿y la película de qué trataría? No, es de Maidalena Javier y la Chichis. Es la audionovela que tengo en las redes sociales. Son personajes que todavía no tienen específicamente, pues, rostro, porque son audios. Se creó como una audionovela en WhatsApp. Ya tengo la primera temporada, la segunda temporada. Voy a lanzar la tercera temporada ahora. Y ya estamos trabajando el guión para de esos audios, pues, hacerlo, llevarlo a lo que es la pantalla grande ya directamente. Estamos trabajando en eso. Gracias a Dios estamos... Tú sabes que uno empieza amarrando los proyectos. Ya cuando los proyectos están amarraditos, ya uno empieza a soltar información. Y con mucha ilusión, porque tú sabes que uno quiere trabajar para representar nuestra cultura, para que la idiosincrasia del dominicano, pues, salga a flote. Lo que nosotros somos, ¿no? Que somos ricos. Somos una cultura riquísima. Y, pues, explotar un poco eso, explotar los acentos del Cibao, que es de donde yo soy también, ¿no? Del Cibao. Y tratar de llevar un proyecto interesante a la pantalla grande, porque uno es soñador y uno trabaja por los sueños y vive los sueños también. Qué bueno, qué bueno. Nos alegramos muchísimo, de verdad. Gracias por acompañarnos en esta celebración. Esperemos que tanto tú como tu familia se encuentren bien. Vota el marido, no sirve para nada. Y además tú no sabes de eso, tú no sabes de eso. A Anahuero no le gusta nada y no sirve nada. No, es buen empresario, es mal marido, pero es excelente empresario. Ah, pero entonces nos va a llevar a España. Nos va a llevar a España, ya él se montó. Y mira lo que él le desea. Y mira lo que él le desea. Es que así no se puede. Pero este es un experto, votando pareja ajena. Sí, él le encanta. Votando pareja ajena, pero ahora mi pregunta es. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se llama la esposa suya? Ay, Dios mío, bebé. Ay, ay, ay. Rivi. Ay, porque esa debe ser la noticia del 2020. ¿Cuál es tu? No, no, no puede, bebé. ¿Qué? La memoria después falló. Ay, claro. Ay, señores, con eso nos vamos a una pauta comercial. Ay, te gustaría ver. No, mil gracias. Ay, lo mujer, a la mamá. Estoy muy subray本当? El Medio una hija. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.